Con pena, 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 con Te traigo este ritmo, que es bueno pa' gozar Es fácil bailarlo, bailando pop y rap Alzando las manos, no pares de saltar Y sigues bailando, bailando pomperá A bailar el pomperá, bailando pomperá Se bailan moviendo los brazos al compás Arriba y abajo, bailando pomperá Moviendo a la izquierda y un poco para atrás Moviendo a la derecha, bailando pomperá A bailar el pomperá, bailando pomperá A bailar el pomperá, bailando pomperá A bailar el pomperá, bailando pomperá Pomperá, pomperá, pomperá Te traigo este ritmo que es bueno pa' gozar Es fácil bailarlo, bailando pomperá Alzando las manos, no pares de saltar Y sigues bailando, bailando pomperá A bailar el pomperá, bailando pomperá A bailar el pomperá A bailar, a saltar, ope, 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 ope Con la mano arriba 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 ¡Bailando con Perón! ¡A bailar el con Perón! ¡Bailando con Perón!